Se encuentra presente mi carito Hugo Martínez Vamos a ir a esta noche Sonido Constelación 82 Vamos agarrando parejitas, no quiero ver a nadie Avorado San Isidro Pues sus asos San Miguel Canoa Vamos a ir a Esa noche va a salir de su bracito Estique la salsa La pequeña Charlene, el niño y yo El pollo, la bella Chivis La princesita Dulce Ariana Todos los guarachitos dos Vamos a bailar esta noche San Isidro, buen suceso La segunda camada Básila Echa el sabor Llen, 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 llen Quiero, quiero Así de fácil La mejor organización Guarachitos dos La maldita vencidad del cuenco La pequeña Charlene En Texas Echa el sabor Hugo Martínez Chuchito Ponce La maldita vencidad El cuenco El pequeño Alex Chapangos trasnace San Pablito del Monte de Escala Para el Antimán y el Mosco En eso es uno En esa noche Jenny Cadena Ya llegó la organización Del Donimán El famoso Calante La organización Guarachitos dos Falta de el guapo Y el caballo El pollo Y 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 el infante Siempre contigo Y el rey Del sabor Barrios Acaban de llegar Bienvenidos Con el sonido 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 Y goza Echa el sabor Esa noche La Hueso María Huesos 23 La Mola Famosa Rossi ¡Vaya! Échale sabor Con el sonido Con el sonido Huesos 82 Se acuerdan por Lulú Huesos 24 Es famoso Y su amor Es un serio Fácil Al famoso Oso Es un amor El sabor Que papuchas De la cumbia Sonido Sanido Pérez Antilleno Sonido Bambán Al chaparro Del sabor Sanido Trollano Con el sonido Perón Que sonen Las vecinas Que bailen Las dulces Sanito Sanja Vamos Siempre Se luce La famosa Y el fin Suelan Amor Mauricio El famoso Dani Jefecito Líder De la cumbia Sonido Amor Casi Solido Concelación 82 Poco rojos Fumo la cocaína Suo chingón Esta es tu cabina La quince Príncipe Raúl Y su gran Hermano El famoso Mario Chaparrito Del sabor Y sus dos grandes Amor Los tíos De la brinconcelación 82 Venga mi querido Sonido Monser La banda Rebeladora Ya lo dije una vez Y lo vuelvo a repetir Impresionantes del sabor Venga pa' el smiley Scrappy Spoopy Al chamaco Lugo Y Allison Jesse Todos los que faltaron La famosísima Shaki La que representa A los impresionantes Del Sabor Hugo Martínez La cumbia primera Ya llegó la mejor organización Juanachitos De cada guaco El pequeño guajito Es Iván Calante Sello Perrón Sonido Constelación 82 Echenle sonido El sabrosino Pasele Dominguez Guarra Esa noche El príncipe Raúl Y Ciudad Hermano El famoso Juan Echa parritos del sabor Venga tío ¡Ay! Échale sabor Esa noche Canta el maldito Mario Panteja Échales un Mientras más Cuñado Mientras más Cuñado La música y el sabor De Miguel Reyes Venga Miguel del Chío Sabor Naitany La pequeña Getsemani Aой contigo Muriel Reyes Muriel Reyes ¡Todo a los brazos! Ahí Dale ¡La hermosa Amy Cadena! ¡Ay oh! Todo a los brazos Y la pequeña Michelle Que ya se nos durmió ¡Ay oh! La familia Dominguez La salida cristal La hueso manía, hueso sano El pequeño chuchito Huesos 23, huesos 24 Van el huesos 83 Las huesos abrazas La famosísima Rossi La inalcanzable Yuke La huesos suce Constelación 82 Constelación 82